Con apenas dos meses con el Real Madrid, Eden Hazard encendió las alarmas pues sufrió una lesión muscular que lo tendrá fuera de las canchas aproximadamente cuatro semanas. Ante esto, los merengues sufrieron un giro de 180 grados en sus planes con esta inesperada noticia, por ello ya analizan quién será el substituto el belga. Y todo indica que esto podría ser la segunda oportunidad de dos cracks que al parecer ya estaban con dos pies fuera del esquema de Zidane. Se trata del colombiano James Rodríguez y del galés Gareth Bale, quienes en la pretemporada no tuvieron la acción esperada y a pesar de esto el timón el francés confirmó que sigue contando con ellos. James se marchó al Madrid porque Zidane no lo usaba, pero decidió quedarse para pelear un puesto sin importar las ofertas que tenía para irse. En el caso de Bale, Zidane le había pedido públicamente que se fuera cuanto antes, ahora asume que seguida estando en su plantilla. Pero hay más opciones para el galo, pues podría implementar una fórmula que le gusta y es jugar por izquierda donde podría echar mano de Bale, James o hasta Vinicius Jr. Otra opción sería Lucas en la derecha y Vinicius en la izquierda, y usando al galés en el once inicial este fin de semana. Y otra alternativa también sería la entrada de Isco por banda izquierda, a pesar de que saldría perjudicado Hobbit, pues no sería necesario en este esquema. El club no dio a conocer el tiempo de recuperación, pero esto será una baja sensible pues se une a la lista de lesionados que incluye a Marco Asensio, Medí y Rodrigo. Gracias por ver el video.